¡Suscríbete! Si no sabes querer de qué te va a servir saber leer Yo soy el escritor del libro sexo hasta el amanecer No nos falta en un presente amargo como un limonero No más caña, joder ¡Que estáis sobaos! Paso los domingos por ahí de cañas y tapas Pa' saber vivir la vida no hace falta un mapa Este es el comienzo del final de más de uno Tengo el de... Venga, vale Y canta ¿Qué te la sabes, cabrón? Es el escribino lo que vamos a rogar ahora, ¿vale? Para un poco, para Vamos, vamos, otra más Nada de risitas, eh, a bailar Vale, ¿no? Vale Vale